En la barda perimetral de la ex hacienda El Chorrillo se exhibe la exposición de los exvotos de nuestro padre Jesús de la comunidad de Tecalpulco como proyecto de la vereda digital. Son 23 imágenes en las que se describen en cada uno de los motivos la fe y el agradecimiento de los pobladores de esta comunidad, una de las más grandes de Taxco. En ella se narra toda una tradición y la historia de este pueblo en la última etapa del siglo XIX y la primera de mitad del siglo XX. Exvotos muestra las tradiciones de las comunidades y su relación con la fe y la esperanza. Son expresiones artesanales que no radican en el arte sino en el amor y la confianza terrenal a la divinidad. Es por eso que cada uno de estos mosaicos históricos indican cómo fue el pueblo hace más de 100 años y también lo que sucedió en el lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.